Y aunque no la esperas, que tu vida volverá, porque el amor de que se va, 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 que se va. No me hagas perder la carne, porque muero de dolor, poco a poco en mi corazón, este hombre que te ama. No me hagas perder la carne. Y aunque no la esperas, que tu vida volverá, porque el amor de que se va, que se va con la distancia. No me hagas perder la carne. No me hagas perder la carne. Porque muero de dolor, poco a poco en mi corazón, este hombre que te ama.